Grupo Oro presentan 1978 que milito en el partido fui dirigente juvenil hasta ocupar la dirigencia estatal y fui diputado local y diputado federal suplente de senador y yo no tampoco le puedo regatear ni al partido mi participación ni mi colaboración cuando yo he sido beneficiario de muchas cosas gracias al partido entre otras mi desarrollo personal y también quiero decirlo con toda honestidad como diría Juárez en la medianía y me conoces también ha sido el sustento de mi familia y eso yo no lo puedo olvidar y no lo voy a hacer, sería un mal nacido si así lo hiciera, tanto traicionar a mis amigos como al partido en el que creo y en el que he militado la decisión, la amistad que nos une Enrique Dóger nace del respeto y de la individualidad tú recordarás porque fue a través de tu medio de comunicación en el proceso federal para elegir al presidente de la república yo pedí el voto útil a favor de él Obrador sin traicionar al partido cuando ya veíamos que era inminente la derrota de Roberto Madrazo y Enrique Dóger por amistad a Roberto Madrazo se mantuvo siempre firme en su apoyo a él y no me corrió del ayuntamiento ni solicitó el cabildo ni renuncia hubo un respeto a a la decisión que yo tomé y como sucedió en muchas en múltiples ocasiones no se puede olvidar que Enrique Dóger es un académico que viene de la universidad y de la universalidad del pensamiento y del respeto y la tolerancia a la diversidad y eso es lo que nos une compartimos esa creencia que debemos de respetar las decisiones individuales de las personas no hacerlo es traicionar la amistad y yo creo que él lo valorará y él determinará lo que en su circunstancia en su situación mejor convenga y el partido también tendrá que hacer el mayor esfuerzo porque hay que decirlo también con honor a la verdad Iván y tú lo sabes que el político mejor posicionado en Puebla es Enrique Dóger en la ciudad y en muchas regiones del estado y la pregunta es que la ha hecho Alejandro de Mente y que va a insistir en ese sentido es que el PRI necesita la trayectoria de la personalidad y la aceptación ciudadana que tiene Enrique Dóger yo creo que si ponemos por delante eso podrá haber coincidencia en las dos cuestiones los del interés del partido y la circunstancia que tiene mi amigo Enrique Dóger De acuerdo Ignacio Mier por último te pregunto ¿qué piensas de Javier López Zavala? Pienso que es el candidato del PRI que participamos en un proceso interno que la democracia es un proceso que tiene que ser perfeccionado permanentemente que hacia afuera se ha avanzado mucho adentro también lo tendrá que hacer yo creo que él está sensible a esa a esa situación y que está haciendo su mejor esfuerzo pero contribuyamos todos a que el PRI gane y él sea el gobernador del estado Esto fue una producción de Grupo Oro